El nacimiento es un momento trascendental y emotivo en la vida de todo ser humano y la planificación del parto es fundamental para aprender sobre las distintas prácticas, procedimientos, métodos para el vida del dolor y opciones que están disponibles durante el parto. En la siguiente nota el matrón Ronnie Valenzuela nos va a explicar las etapas de este hermoso momento. Hola, muchas gracias Claudio por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. En primer lugar, ¿qué es un plan de parto? Es un documento en el cual vamos a expresar las preferencias principalmente de una mujer al momento del nacimiento. Y quiero hacer la diferencia porque no necesariamente tiene que ser un parto normal como se conoce, sino también puede ser una cesárea. Yo también podría presentar un plan de parto al momento de una cesárea. En este documento la idea es que se puedan expresar todas las preferencias que usted tenga, todas las dudas, todos los requerimientos y que pueda ser conversado con el hospital o clínica donde vaya a realizar el nacimiento y con los profesionales que estén a cargo del cuidado. Cuando pedir un plan de parto, eso es sumamente relevante, pero depende de la decisión de dónde va a ser el nacimiento. Debido a que no todos los lugares pueden ofrecer las mismas características de atención. Y es muy importante que la mujer y también su acompañante significativo tengan claro qué es lo que van a querer, cuáles son sus expectativas y que las expectativas sean lo más cercanas a la realidad de los ofrecimientos en salud que pueda tener el centro donde va a ocurrir el nacimiento. Es por eso que apenas ustedes tengan decidido dónde va a ocurrir este nacimiento, ya sea según por su previsión, por sus decisiones personales o por el motivo que usted escoja, se acerquen a los profesionales de este lugar y pregúnten si es que tienen disponible un plan de parto local. Porque la idea es que ojalá cada institución tuviese un plan de parto propio. Una vez que ya tiene el plan de parto, lo pedimos, lo completamos, vamos revisando paso a paso este plan de parto. ¿Cuándo entregarlo? Al momento del parto. En los casos que tengamos en la atención privada, conocimiento de quién nos va a acompañar durante este parto, se puede revisar y se puede conversar con esta persona, pero siempre hay que entregarlo al momento del parto, porque ahí finalmente vamos a saber con quién vamos a estar trabajando en ese día, quién nos va a acompañar en el momento del nacimiento y vamos a conocer también la realidad del momento. Y esto es sumamente importante porque las condiciones, ustedes saben, pueden variar. Los partos, los nacimientos, son atenciones de urgencia. Por lo tanto, las condiciones de los hospitales y clínicas varían día a día, hora a hora, minuto tras minuto. Por lo tanto, para poder entregar una atención de la mejor calidad posible y con las expectativas que ustedes tienen, es súper importante llevar esto a la realidad del momento. Así que les invito a entregarlo al momento ya que se ingresen en hospitalización para tener su parto. El plan de parto, como decía al principio, es un documento que va a tener todas las expectativas que la mujer principalmente tenga para el momento de ocurrir el nacimiento, este momento tan esperado. ¿Con quién lo vamos a realizar? En primer lugar, con su acompañante significativo. La idea es conversar esto, porque muchas veces los acompañantes significativos no sabemos mucho, ¿verdad? De qué está pasando, qué es lo que quiere. Y aquí la comunicación es clave. La idea de este plan de parto es llevar esa comunicación a un plano real, a un plano concreto, en el cual acerquemos toda la expectativa, alejemos los miedos, borremos mitos totalmente y podamos tener una experiencia mucho más satisfactoria. Un nacimiento es un evento social. La mujer es el centro y lo más importante de todo nacimiento. Pero todas las personas que la acompañan, que la rodean, que la asistan, que la ayuden en ese momento, van a cumplir un rol determinante. Y la idea es que puedan también revisarlo junto con la persona que las va a acompañar en ese momento. Además, como decía también antes, hay que revisarlo con los profesionales del lugar, porque los profesionales van a saber cuáles son las cosas de estas expectativas que van a poder entregar y las que van a poder satisfacer sus necesidades. Así que, bueno, eso ha sido la cápsula con respecto al plan de parto. Recuerden consultar con el lugar donde van a tener su nacimiento y con los profesionales para que puedan tener un documento que puedan revisar junto a su acompañante significativo. Muchísimas gracias. Una vez que usted haya decidido su plan para el parto, asegúrese de revisarlo con su médico u obstetra. Y esto hágalo con tiempo suficiente, antes de la fecha probable de parto. Además, deje una copia en el hospital o clínica por cualquier duda o requerimiento. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted. Y puede revisarlos nuevamente en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Pausa. Y regresamos con ustedes. ¡Gracias!